La imprudencia al manipular pólvora sigue siendo una de las mayores preocupaciones de las autoridades y no es para menos. 118 personas resultaron quemadas durante la temporada de fin de año. La mayoría de los casos fueron registrados en el departamento de San Salvador y La Libertad. De las personas quemadas, el 19% fueron menores de 9 años, el 35% adolescentes hasta los 18 años, el 46% fueron personas adultas y el 33% de las personas quemadas fue debido a uso de pólvora prohibida. Los casos más graves fueron 20 menores que debieron ser ingresados en el hospital Benjamín Blum, incluso dos niños amputados de una mano. La mayor parte de las quemaduras fue en miembros superiores, un 42%, en las manos un 21%, la cabeza fue el 31%, los ojos el 10% y los dedos el 14%. Esto incluye también uno de los niños amputados que tiraron el mortero al patio de la casa y cuando el niño recogió el mortero le estalló en la mano. Las circunstancias en las cuales se quemaron, uno fabricando, uno comprando, 80% encendiendo la pólvora. Sin embargo, en los datos globales, esto representa una reducción del 24% en comparación con el año 2017, cuando se registraron 133 quemados por pólvora. Las autoridades enfatizan que estos casos podrían seguir a la baja si la población fuera más responsable. Muchos incluso utilizaron pólvora prohibida, lo cual también habría provocado varios de los incendios que atendió el cuerpo de bomberos. Tenemos comprobados tres incendios que fueron ocasionados por productos pirotécnicos prohibidos, productos pirotécnicos de esos prohibidos. Pero tenemos cerca de 30 incendios que sospechamos que pueden estar asociados a productos pirotécnicos. Esto definitivamente no puede continuar, como repito, estamos regresando al pasado y eso es preocupante. Ante estos casos, las autoridades han expresado que buscarán por medio de la Asamblea Legislativa prohibir la venta y fabricación de productos pirotécnicos en el país. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leyva, Noticiero Hechos.